La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, su cigarro pa' fumar La cucaracha, la cucaracha ya no puede caminar Porque no tiene, porque le falta, su cigarro pa' fumar No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tenga La cucaracha va pa' Tijuana, a comprar cigarros por la mañana No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tenga La nicotina la está matando, la nicotina la está acabando No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tenga La cucaracha ya no tenga La cucaracha no sabe bailar No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tenga No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tenga La cucaracha ya no tenga ¡Buenas ruedas! Sufatori la cucaracha ya no tenga No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada Oye que esa cucaracha está bien bandida, le gusta el cigarro y la gasolina No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada Ya no hay tabaco, no tiene nada, no vayas la ruba, no vayas fallar No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada No tiene tabaco para fumar, la cucaracha ya no tiene nada